Javier Chicharito Hernández tendrá su prueba de fuego tras una mala campaña pasada. Sin embargo la reciente pretemporada del mexicano no dibuja un panorama lagueño pues el jalisciense se fue en blanco en cuota goleadora en los partidos de preparación. Este domingo 18 de abril el Galaxy disputará su primer partido oficial de la temporada 2021 frente al Inter de Miami y para llegar en óptimas condiciones a este encuentro el equipo angelino disputó cuatro amistosos en los cuales el Chicharito no pudo anotar. Los dos primeros fueron ante el New England Revolution, encuentros en los que cada uno se llevó un triunfo. Hernández solo tuvo actividad en el primero sin tener mayor influencia en el ataque. Posteriormente el equipo de Los Ángeles viajó a Arizona para medirse al Kansas City donde milita el otro atacante mexicano Alan Pulido y después al Real State Lake. En ambos partidos Chicharito vio minutos pero poco pudo generar para los suyos.